El Centro del Argentino El Centro del Argentino El Pelotazo del Fondo de Rack Y a correr Otormín Que está fresco Va contra Pagano Ahí está Otormín Vuelve Lerda Y a correr Señoras, señores Viene García Va a tocar para Vecino Vecino, vecinos No ¿Qué hice? No lo sé Otra vez nacional Bueno, bueno Cero a cero El partido en el Complejo Deportivo de Rentistas El Pelotazo que venía para Pisiquilo Pisiquilo al medio Simba Lo va a encarar a Rack Correa Atapa y tiro Rack Escoto Allende Con la marca encima de Pereira Y va al piso y no podía Díaz Escoto El cambio es bueno Destirado Otormín No, Oliveira ¿Qué forma tiene que hacer eso? Rack Muy buen movimiento Ahora el pas Tocicillo Otormín Ya jugando para Rack Apertura de Rack El costado vino para Álvarez Otra vez a la carga Al equipo de Marini Álvarez Rack Adintro Neira Qué buena pelota Viene Álvarez Santos Controlando Álvaro Brum El pase que viene para Jonathan Rack Va Torque Se viene Rack Enganchó Rack Apunta Rack Le pegó al arco Ruggies al córner Atención de Ayes Esquerra Tocando con Rack A ver qué hace el número 15 Avanza el zaguero Se viene El futbolista Va Rack Por él Pate Tapó Y con la pere Sigue partid Mete Rack Paradito Rack Y a jugar Está Lozano Ahora venta el cur Lo marca Rack Gana Rack Pelota Larga Atención del prete Que busca Encara Lucas Rodríguez Allende Rack de nuevo Hace con la pelota El equipo de Mareño Buscando el claro Tocando la pelota Hacia adelante Viene Otormín Atrás Rack Al arco Pegó en el palo La jugó para Molina Molina que cambia para Rack Por el costado izquierdo Trepa Jonathan Rack Lo corre Cardacho Otra vez le pegó Rack Se animó nuevamente En Zaguiro de Torque Termina siendo de Nicolini César Pereira Pereira jugando para que sea de Toledo Pone el cuerpo Rack Llegó Toledo Termina siendo arco Perfecta para el número 10 Busca ahora Deportivo La tiene González Sigue Sebastián Le tira el cuerpo arriba Rack Se la saca Rack Se la saca Rack Sin infracción Sin hacer penal Con mucha carpeta Rack Que ahora sale con Lucas Rodríguez La tiene Rack El cambio para Piziquilo Control y juego Viene Piziquilo Tranquilo Rack Tranquilo Rack A ver que hace Torque La cambiaron larga Baje dos a marcar La pelota la bajaron Al medio Es Cotto No llega Brun No llega Brun Y ahora le carga Díaz Déjamela Déjamela Le dijo Cándido Ahí va Camilo Va Camilo Cierra muy bien Jonathan Rack En el equipo titular Está Rack Y Darío Pereira También Está Santiago Escoto En el banco Con cuatro amarillas Y este En Sanidad Está Otor El pase largo Para Rodríguez Primer tiempo Allá levanta la pelota Salvador A buscarla arriba Paiva Termina ganando De cabeza Rack No podía Mende Pereira Que va en busca Del balón Marcado por Rack La salida de Rack Se tiraba al suelo Pereira Pero no podía Rack Y la asistencia Para Cócaron Con la cabeza Es el muy buen volante Que podría ser Uno de los cambios Que puede Praticar justamente Carrasco Ahí en la mitad De la cancha Ahí va Jonathan Rack Buscando el pase Buscando la conexión Y esa no está Papi Se chiló García Cabrera García La marca De Brun De frente Rack De frente Rack Ganó Y allí va tocando La pelota El ras Para que salga Corriendo Lucas Rodríguez Cuando hay que matar Levanta Jonathan Rack Termina perdiendo Viene Cándido Mite Cándido Para Bajón Corre Rack Cierre de Rack Corre Ocampo Se cruzaba Rack Falta de Agustino Ocampo Estilo libre Para City Quedó Avanza Rack Pasó Rack Que entregó Para Allende Le pegó a Allende Raro en él ¿No? Sobre todo Por la actividad Con la que vive El partido Con la intensidad El boliche Por el amigo Pedetti Todo bravo Pedetti Es peligroso Bravo Saliendo Rack Rack tocando La pelota ¿Qué hiciste señores El equipo de Torque? Abierto Teutén Sale jugando Rack Allí está Rack El cambio A la derecha Va corriendo Del Prete Espalda de Cándido Va a llegar Del Prete Solo Colomino En la zona central Tocando a Méndez Pierde la pelota El centro delantero Con Rack Al avance Para el número 15 Buscando el pase Recibe ahora Leandro Otormin Tocando a la pelota Por izquierda Allende Rack Con Aris Mendy Devolviendo Para Jonathan Rack Pizzi Kilo En juego San Martín No pudo con Rack Y ahora Va Rack Se le fue larga Metía el cuerpo El Iseche Y viene Gabriel Fernández Lo controla Rack Rack la saca Por la misma Para Teut El pilotazo Insiste Esquerra De Díaz Para Baltasar Le da con todo Silva Cabezazo De Rack Otra vez Baltasar Silva Jonathan Rack Se anima y va Que bien la hace Se viene Rack El remate Afuera Álvarez Esquerra De Andro Esquerra Para Jonathan Rack Eso Álvaro Lea quedate Rack Y el pase Para Gus Malta Cuando no aparece por minutos Ahí es cuando No tiene la pelota del Violeta Se manda Jonathan Rack Se viene Rack Ahí falta Controlando Cristian Olivera La pierde ahora con Rack Le dura nada a Peñarol Porque no tiene enlace Porque es un Peñarol Que no tiene De Los Santos Todavía no aparece En el partido Rebote Se salva el Gaucho Se salva el Gaucho Viste como se filtró En diagonal El número 18 En control Rebote Se salió el Gaucho Rack de nuevo Se viene Rack Pelota larga Para Cócaro Habilitado Cócaro Se viene Cócaro Lo tiene en empate Va Cócaro Cabo Campo No lo vio Romero Avanza Romero La levanta bien Para Escobar Va corriendo Con la marca De Rack Quien toca En línea dice Que toca Escobar Que saque de arco No más Peuten atrás Brum Esquerra Rack Esperando Cócaro Esperando Cócaro Se viene Torque La primera situación El jugador Rack Levanta largo Rack El norte Fagundes Por delante De él está San Martín Se cayó Fagundes Trabo Y ganó Jonathan Rack Que le gusta Irse al ataque Cócaro Cócaro Rack Al cambio de frente Para Pizzi Quiero que trepa Por este lado Vergesio Aguiar Busca Nacional Cortajusto Rack El envío De Jonathan Rack Para Castellano Tristan Oliva Deja por el camino Escoto Oliva Y el pase Para Fernández Bien Por Jonathan Rack Pero él adelantó En el Cefub Busca salida Jonathan Rack Mañana El turno Para Estocolmo Facundo Rodríguez Otra vez Salida De Jonathan Rack Lozano Rack Solo Ahí va Rack Lo presionan Se anima y va Rack y el pase Con Rack El avance El número 15 Cruza la mitad de la cancha Tras el rebote Conectaba Por arriba Cócaro El disparo después De Jonathan Rack Por ahí está la jugada A ver Rack el hombre Que está maniobrando Justamente Jonathan Rack El pase de Rack Minuto como para intentar Remotar este 0-2 Saliendo Rack Ahí va el número 15 Ahí falta Contra El zaguero Jonathan Rack Otro centro Para Mayo El pirotazo de Berín El anticipo va a ser de Rack Gabriel Fernández La tocó Rack La recibos La recibos Because you can't stop it from shining through It's true Baby let the light shine through If you believe it's true Baby won't you let me Gracias.